Hola estimadas familias, espero que se encuentren bien. Hoy les traigo una actividad llamada ¿Cómo huele? de exploración del entorno natural. ¿Qué potenciaremos en esta actividad? Al explorar los sentidos y experimentar sensaciones, los niños y niñas descubren el olfato como un sentido que les permite identificar aromas. Necesitaremos lo siguiente. Diversos tipos de hierbas aromáticas que tengan en el hogar, como por ejemplo menta, orégano, lavanda, tomillo, etc. Explicación de la actividad. Presente al niño las diferentes hierbas por su nombre. Invítenlo a explorar y sentir el aroma de las hierbas, verbalizando el nombre de cada una. Motívelo a reconocer estas hierbas por su nombre y a que exprese cuál fue la que más le gustó. Espero les haya gustado esta actividad y nos veremos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!